Penetrando de esta manera, pero aléjate, le dice Ronald Raldés con cara de pocos amigos. ¿Quién te crees para estar aquí? Parece molesto el boliviano. No te conozco, le dice Messi. Y necesita apoyo, la estrella del Barcelona. No se achicó. El defensor boliviano. 34 minutos, Roberto Silvera. ¿Qué tal el arbitraje, Gonzalo? Hasta este momento, bien. Ahora se le comienza a complicar un poquito el partido. Los dos se pusieron un poquito nerviosos ahí, ¿no? Muy bien. A ver acá, aguanta Raldés y Messi le baja el brazo, se lo mueve, se lo tira. No, pero... Le devuelve Raldés. Yo creo que Raldés no... Se aguanta, brazo arriba de Messi, le saca el brazo otra vez Raldés. Se calentó un poquito la cosa, pero bueno, es parte de él. Ahí salió, salió el lamento boliviano con todo. Ahí se para Raldés. Claro.